Sabéis que en cuestiones de videojuegos es muy difícil ponerse de acuerdo que haya un tema en el que todo el mundo coincida. Sin embargo, desde hace más de 25 años, todo el mundo coincide en un aspecto muy concreto sobre el videojuego Aladín, que como sabéis tuvo dos versiones, la de Super Nintendo hecha por Capcom y la de Mega Drive hecha por Virgin. Todo el mundo, la gran mayoría, dice que la mejor versión es sin duda la de Mega Drive. Sabéis que os digo que tras jugar ambas versiones, yo solo puedo decir que a mí me gusta por goleada más la de Super Nintendo. Hoy en mis videojuegos, en los juegos de mi vida, Aladín. Arrancamos. Esto ha sido un pequeño regalo de Navidad. Hacía tiempo que no me pedía videojuegos, siempre me los compro por mi cuenta ya, pues cuando uno ya se tiene su dinero. Y al final dice uno, ¿para qué que me compren ropa que me la van a traer de una talla superior? Siempre pasa, me cayó un abrigo talla L y dije, ¿para qué? Odio tener que ir a hacerme la cola de corteciel a esperar años y años a que cojan, me cambien, me digan, no lo tenemos, da igual, pues te doy una tarjeta de regalos y me da igual, si a mí no me gusta comprar ropa, en fin, da igual. Mi consejo, amigos y amigas, si os gustan los videojuegos, pedid videojuegos en Navidad. Y es lo que hice, me pedí este recopilatorio de Switch, donde vienen Aladín, Libro de la Selva, Libro de la Selva, perdón, y el Rey León. Quiero decir que esto es un poco timo, no recuerdo cuánto vale, pero te vienen varias versiones de los distintos juegos, pues del Rey León te viene la versión de Super Nintendo y Mega Drive, que diría que son prácticamente calcos, y de Aladín te viene versión de Mega Drive y Super Nintendo, que como hemos dicho al inicio, son totalmente distintas. Sin embargo, hay que pagar si quieres la de Super Nintendo, lo cual me parece lamentable. O sea, si te quieres bajar la de Super Nintendo hay que pagar un precio extra, al igual que si te quieres bajar el Libro de la Selva. No sé, Nintendadas, pero en fin. Esto es una faena, porque te lo deberían decir aquí, al final, bueno, aquí están Alemania, Spiele, We the Rochabendous, Springer, lo que sea, da igual. Pero aquí te lo debería decir, porque aquí, como puedes ver, están las dos versiones, la de Mega Drive y Super Nintendo. Si ves que esto está un poco como machacado, dices, ¿qué pasa? Te los compro a segunda mano. No, es que mi hijo sacó directamente esto y lo estuvo retorciendo y rompiendo, y en fin. Estas cosas me ofendían más cuando era pequeño. Ahora ya me da igual. Ya sé que cuando uno tiene un hijo, las cosas van a estar más o menos destrozadas. En fin. Sea como sea. Yo este es un juego que conocía de siempre. Yo recuerdo esas hobby consolas analizándolo y poniendo los dos juegos como juegazos directamente. No recuerdo que se posicionaran más bien por parte de uno o de otro. Pero siempre los dos eran muy buenos juegos. Estaban detrás dos compañías bastante potentes. Capcom, en fin. Y Virgin, que sobre todo parece ser que estaba muy especializado o se dedicaba a hacer muchísimos juegos de Disney por aquella época. ¿Qué es lo que ocurre? Que las versiones son diferentes para cada uno de los videojuegos. Tenemos el de Madrex por un lado, como decimos, y el de Super Nintendo. Yo, ya digo, siempre había visto imágenes. Os tengo que reconocer que lo había trasteado un poco cada uno de los juegos. O sea, yo he tenido emuladores toda mi vida y digo, venga, vamos a ver cómo es este juego, qué tal es. Y siempre pensaba, hombre, desde luego claramente el de Mega Drive es mejor. Se ve mejor. El de Super Nintendo lo veo como más cutrón, de alguna manera. Mira, pero tras haber jugado a ambos más en profundidad, tengo que decir que para mí no hay color. Mira, evidentemente la Mega Drive explota gráficamente, o mejor dicho, el Aladín de Mega Drive explota gráficamente a la Mega Drive al máximo. Al máximo. El juego es brutal, súper bonito, precioso. Pero, más allá de eso, a mí me parecen plataformas, no voy a decir corriente, pero, pero, ¿qué queréis que os diga? Me ha dejado bastante frío. Digamos que parece que todo el esfuerzo lo han volcado en el aspecto gráfico, pero en cuanto a la jugabilidad, a mí, ¿qué queréis que os diga? No me dice mucho. Mira, hombre, Vicente, es un juegazo, ¿cómo puedes decir eso? Voy a decir una cosa que me va a retratar mucho como jugador, pero es realmente jodido. Es muy complicado este juego, muy, muy difícil. Y ya sé que la gente, y hoy en día muchos dicen, no, no, yo quiero un Dark Souls, un Sekiro, necesito juegos que me reten, que me desafíen. Mira, yo no. Yo me puedes desafiar, ¿vale? Pero me parece que la dificultad del Aladín de Mega Drive está rotísima. Es dificultad de recreativa. Es como un tragamonedas, honestamente. Menos mal, y esto, confesarlo, es duro, que tiene una opción para reboñar para atrás, poder tirar para atrás y rejugar la última escena que hayas jugado. Con lo cual, si te caes 20 veces en el mismo hoyo, te vas para atrás y no pierdes la vida. Y sigues adelante. Así no tiene gracia jugar. Mira, lo que sea, me da igual. Yo el juego no lo hubiera soportado de otra manera. Lo digo de verdad. Y ahora diré a qué me recuerda esto un poco, porque es que esto ya lo he vivido con otro videojuego con versiones diferentes, por decirlo de alguna manera. Uno de The Virgin y otro de Capcom igualmente. Y Disney está detrás también. El juego, como digo, tiene unos sprites enormes. Es un Aladín gigantesco. Unas animaciones brutales. El juego es precioso. Pero más allá de eso, de ir pasando fase a fase, los intermedios que hay entre fase y fase, que siempre esperas un poco más de gancho, ¿no? Que te cuenten mejor las cosas, que salgan más escenas, que salgan dibujitos, imágenes. No tiene nada. Incluso el final es súper soso. Es como que terminas y prácticamente te salen los créditos de golpe. No sé. Por eso decía que parece que se han dejado todo el presupuesto gráfico en lo que es el juego. El resto, pues no han hecho absolutamente nada. Y a mí ya digo que, pues me ha dejado bastante frío. He visto un juego con poca personalidad en algunas fases, en algunos aspectos. Esa del desierto, por ejemplo, que dices, no me pega nada. O sea, fases también, como digo, complicadísimas. Esa de la alfombra, que la gente la pone como una superfase. La alfombra donde vas escapando de una ola de lava. Es imposible. O sea, es imposible. Hay que tener unos reflejos. ¿Recordáis la pantalla de las motos de Battletoads? Pues no está al nivel. Pero vamos, tampoco le anda mucho... No le anda mucho por detrás, sinceramente. O sea, lo de Battletoads y las motos, eso es una cosa brutal. Pero esta tampoco está mal. Tampoco está mal. Ya digo, es una dificultad horrible. Y a mí eso me frustra mucho en la jugabilidad. Me frustra muchísimo. El Aladdin de Super Nintendo parece menos ambicioso. Los sprites son mucho más pequeñitos. Es todo más... Las animaciones son peores, evidentemente. Pero a mí me parece un plataformas más disfrutable. Me da igual que sea Aladdin o no. El motivo por el que atrae el Aladdin de Mega Drive es porque es Aladdin. Si fuera otro personaje no atraería. Lo bueno que tiene el Aladdin de Super Nintendo, el de Capcom, es que sea el personaje que sea, piensas que es un buen plataformas. Porque la jugabilidad es muy buena. A mí me ha recordado mucho al mítico Magical Quest de Mickey Mouse, del cual ya hemos hablado en esta sección. Si os interesa, cuando se arregle el tema de las listas en la sección, que estamos en ello, en el canal, podréis consultar aquel vídeo que hicimos sobre el Magical Quest en aquel momento. Me recuerda mucho porque son plataformas muy divertido, muy directo, con una dificultad muy bien ajustada como la mayoría de los juegos de Capcom, salvando Mega Man, que siempre me ha parecido especialmente complicado. Pero, no sé, una jugabilidad muy ajustada. Esos momentos, como digo, entre pantalla y pantalla, bastante bien hilados, creo que mejor hilados que el de Mega Drive. No sé, te sientes mucho más dentro de la historia, más dentro del juego. En el de Mega Drive es como que estoy pasando fase tras fase tras fase hasta que me lo acabo. En el de Super Nintendo te sientes un poco más dentro de la historia, de la aventura. Y aparte, como digo, esa jugabilidad me parece mucho mejor, más disfrutable, más divertida. Más los clásicos plataformas de Capcom. También he estado jugando el juego del Rey León, ¿vale? Y yo no lo recordaba tan difícil. Sinceramente, no lo recordaba tan sumamente difícil. Y son estas cosas de Virgin que no sé para qué lo hacen así, sinceramente. Mirad, también sacó Virgin el juego de Aladín de Game Gear y Master System, y el Rey León de Master System y Game Gear. Y os puedo decir una cosa, me parecían más fáciles. Yo me lo acabé en la Game Gear el Rey León. Y también me acabé el de Aladín de la Game Gear. Y os digo una cosa. Es evidente que es peor, que es un juego para portátil, es menos profundo, etc. Pero me parece un juego más... No sé, a mí me toca más la patata el Aladín de Game Gear que el de Mega Drive. Así os lo digo. Mirad que sí, que si tú te acercas a Aladín ves que no tiene cara, que es un círculo color carne y ya está. Un juego bastante exige, pero para lo que es la consola, la propia Game Gear, me parece un juegazo el Aladín. Me parece un juegazo. Asequible, tal vez corto, pero divertidísimo. Divertidísimo. Algo que no me ha pasado con el frustrante Aladín de Mega Drive. No sé si detrás del Aladín de Game Gear está Virgin también, no lo sé. Diría que sí. Del Rey León segurísimo. Por eso me extraña que sean tan diferentes las dificultades, la verdad. Cuando os decía que con el Aladín me ha pasado algo que yo ya viví con otro videojuego, me pasó con los juegos de Mickey de Super Nintendo, los de Capcom. Juegazos. Pero luego juegas al mítico Mickey Mania de Virgin, que salió para la Play y para el Super Nintendo. ¿Y qué quieres que te diga? Tienen esos juegos, coincide el Aladín de Mega Drive y ese Mickey Mania, coinciden en dos aspectos. Y es eso de que tú le lanzas algo al malo de turno, le pegas un golpe y el malo se sigue moviendo, no se va para atrás, no le afecta el golpe, solo parpadea y ya está. Yo no puedo con eso. No puedo con eso. Porque no tienes la sensación de estar luchando de tú a tú con los enemigos. Al final le tengo que dar golpecitos hasta hacer que desaparezca. Pero cada golpe que le doy no le afecta, solo es transparente hasta que le dé el tercer golpe o el segundo golpe o el que sea. No hombre, cuando le das un golpe, que el enemigo se vaya para atrás, ¿no? Eso es mucho también de los beat'n'ups de Konami, como el de los Simpsons o el Asterix. No puedo con ese tipo de cosas, de verdad que no puedo. Bueno, sea como sea, ya digo, a mí con el Mickey Mania me ha pasado algo muy similar a este Aladdín. Es un juego precioso, gráficos geniales, maravilloso, pero una sensación muy frustrante con la dificultad y al menos yo lo percibo como injusto, me vais a decir, es que eres un manta. Pues sí, es posible que ya sea un manta, es posible que ya haya perdido el punch que tenía yo antes jugando, pero es que ya, de verdad, yo este tipo de juegos no puedo. Y a mí un videojuego me tiene que divertir. Y a mí, como digo, igual que los Magical Quest, me gustan muchísimo más que el Mickey Mania, por más bonito que sea el Mickey Mania de alguna manera y más nostálgico de alguna forma, con esas fases basadas en lo que es la historia de los cortos de Mickey Mouse, a mí con el Aladdín de Super Nintendo me pasa efectivamente eso. Que por mucho que el de Mega Drive tú lo puedas ver mucho más bonito estéticamente, esos gráficos, esos sprites tan grandes, etc., las animaciones, a mí me divierte más el de Super Nintendo. Y a fin de cuentas es lo que yo le pido a un videojuego. Así que me extraña que todo el mundo coincida de una forma tan clara con que el de Mega Drive es mejor. Y sabéis que os digo que yo creo que si todo el mundo coincide, es que le pasa lo mismo que me pasaba a mí, que realmente tampoco los había jugado en profundidad. Jugar al de Super Nintendo, jugar al de Capcom, aprovechar la época dorada de Capcom, porque merece mucho la pena.